Buenas noches Colombia La noche llegó Fría como temprano de hielo Si te quedas conmigo Prometo llevarte al cielo Amarte es mi única motivación Y quererte es mi única razón Sale de lo más profundo de mi corazón Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre Bounce, baby Oh, oh, oh Come on, come on Oh, oh, oh Come on, come on Oh, oh, oh Come on, come on Oh, oh, oh Oh, oh, oh Óyelo Quédate a mi lado Ya perdí mi corazón Que yo me muero por besarte Tenerte muy cerca eres tú mi inspiración Recibe todo de mi parte Todo sabe distinto desde que estás aquí a mi lado todo es mejor En la noche fría la razón En la noche fría la razón Que me alegría, baby, que tú me das calor Y gritaría fuerte en alto parlante Que te quiero mucho, baby Agárrame fuerte Oye Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Vivo Tú y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente ¡Cállate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! Oh, oh, oh Come on, come on 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 Oh, oh, oh Ay, ay, ay Oh, oh, oh Come on, come on Oh, oh, oh Y la noche llego Fría como témpano de hielo Si te quedas conmigo Prometo llevarte al cielo Amarte es única motivación Única Y quererte es única razón Sale de lo más profundo de mi corazón Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Óyelo Tú y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Fuerte Nuestro amor es invencible Oh, oh, oh No importa lo que diga la gente Óyelo Siempre Tú y yo juntos para siempre ¡Chuck it down! ¡G chair, producer!